Música Acuérdense que si tienen ganas de ver este programa online lo pueden hacer a través de la página oficial elgarage.com Benetti Yacht es uno de los astilleros más importantes de Italia en cuanto a la construcción de super mega yates Hoy aquí en nuestro programa te vamos a presentar uno de sus modelos de 107 metros de eslora Disfrútenlo Música Imponente, exclusivo, glamoroso, así es Lana El nuevo superyate de 107 metros de eslora construido por Benetti Yacht Sin lugar a duda una de las embarcaciones más lujosas del mundo Veamos sus características generales Tiene una eslora total de 107 metros La manga es de 15 metros 20 y el calado es de 4 metros 50 Cuenta con 8 camarotes para albergar a 16 invitados Está propulsado por dos motores híbridos diésel eléctrico de 2.800 kW cada uno Con lo que alcanza una velocidad máxima de 18 nudos y medio El tanque de combustible tiene una capacidad de 300.000 litros y el de agua potable de 69.000 litros Tiene un diseño exterior que representa la excelencia en la construcción naval de vanguardia Sus líneas son audaces y a la vez elegantes Logrando un equilibrio perfecto con su interior En sus tres cubiertas cuenta con infinidades de lujos y confort Desde un helipuerto en la proa hasta una generosa piscina a media eslora Hacia Popa observamos muchos lugares de estar con amplios sillones y un gran comedor Destacándose la excelente vista panorámica En su interior tiene 8 camarotes Incluidos 7 camarotes VIPs Más el principal Donde se destaca, entre otras cosas Por tener un diseño de lujo contemporáneo Y dos terrazas con vista al mar A este lujoso yate lana De 107 metros No le falta nada Ya que cuenta con un fastuoso spa con salas de tratamiento Gimnasio con equipamiento completo Una sala de cine con un impresionante sistema de audio Y hasta un piano de cola Además, en el Beach Club Con sus dos terrazas plegables Permiten realizar todo tipo de actividades náuticas Como salir a navegar en lanchas auxiliares Usar motos de agua Y practicar buceo Este es lana Uno de los 3 megayates de más de 100 metros Construidos recientemente por el astillero italiano Demostrando que Veneti Ya entró en una nueva era En la construcción italiana de grandes yates Comunidadnáutica.com Sumate Sé parte de este mundo Comunidadnáutica.com Comunidadnáutica.com Gracias.